Bueno y a propósito del regreso de los escolares a las clases, les queremos recordar que la vacuna juega un rol fundamental para evitar que el COVID-19 se agrave y una nueva investigación muestra lo crucial que puede ser el caso de los niños. Berio Esca Venegas nos entrega los detalles a esta hora. ¿Cómo estás Berio? Un placer saludarte, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Polo, Natalia. Un abrazo de ánimo a todos quienes retornan en esta jornada rara de frío aquí en la región metropolitana. Así que ánimo, porque de verdad a mí me cargaba volver en vacaciones de invierno, bueno, un día así. Así que ánimo a todos los niños, niñas y adolescentes que regresan y ojo a los papás, mamás, tutores, cuidadoras, cuidadores, porque hay lamentablemente un número no menor de niños, niñas y adolescentes que están siendo hospitalizados por COVID. Ojo, eso ha ido incrementando, pero no es la principal causa por la cual están siendo hospitalizados los menores de edad y es lo que vamos a comenzar también durante esta jornada, porque tú lo decías, Natalia, el rol de la vacunación es fundamental y es lo que me está y me corroboró enseguida. Me saludó y me dijo, llamemos a vacunar, por favor, me dijo la pediatra broncopulmonar, la doctora Gemma Pérez, quien además trabaja en la clínica Dávila y la clínica de Espuso, con quien conversamos el día de hoy, a vacunarse porque estamos teniendo una situación que puede ser compleja. Así es, buenos días Berio, buenos días Polo y Natalia. Ha sido una situación compleja siempre la campaña de invierno, pero estas son campañas de invierno que por primera vez están asociadas al COVID-19 en niños. Ha habido un aumento en las hospitalizaciones, sigue siendo todavía el BRS o el virus incisial el REI, pero no hay que estar despreocupados de esto. Llamar a la vacunación a los que todavía no se han vacunado, hay niños mayores de tres años que se pueden vacunar y que todavía no tienen ni siquiera una dosis, lo mismo pasa con la influenza. Y por otro lado, obviamente las aprehensiones y niños que se han hospitalizado son lactantes que no pueden recibirla, menores de un año, pero también han habido niños en etapa preescolar y escolar, niños de siete años hospitalizados por neumonía COVID. Entonces es el momento de ponerse en campaña y actualizar el esquema de vacunación para evitar grandes desastres. Es bien importante lo que señala la doctora Polonati porque coincide el número de hospitalizados con el número de personas que no han recibido la vacuna, o sea, son prácticamente los mismos. Exactamente, está demostrado que obviamente puede sufrir COVID, lo mismo que pasa en los adultos, pero va a ser un COVID mucho más leve. La posibilidad de hospitalizarse por COVID-19, ya sea por neumonía por COVID o por PIMS, que también hemos visto al inicio de la pandemia, es 17 veces mayor en los niños no vacunados que versus los niños vacunados. Doctora, ya esto hay que sumarle la mala calidad del aire que tenemos desde prácticamente la zona central hasta el sur de nuestro país, ¿no? Exactamente. Tenemos la contaminación ambiental, la calidad del aire, nuestra posición, que es como una cuenca que hace que se deposite en todo el material particulado, es un mal momento para las infecciones respiratorias y por eso tenemos que cuidarnos en todas las formas. La prevención del lavado de manos, el uso adecuado de mascarillas, las vacunas, como ya lo dijimos, y por supuesto evitar cuando hay pre-emergencia y emergencia, hacer actividades al aire libre para evitar obstrucciones bronquiales. Doctora, ¿cómo podemos contribuir? En este momento hay varias personas que están saliendo de la casa, estoy pensando en un día frío como hoy, donde además tenemos esta poca visibilidad que genera también que tengamos más frío. El llamar es a ventilar las salas de clase, pero resulta que va a ser bien complejo porque está muy frío. Entonces, ¿cuál es la recomendación que pueden tener los adolescentes, los niños, para no tener un primer día donde a lo mejor se vayan a contagiar de algo? Exactamente. Lo ideal es, por supuesto, ventilar, pero no necesariamente ventilar todo el tiempo, lo que se puede hacer es por periodos de ventilación, lo mismo que uno hace en la casa, para ventilar, en el fondo por parte, o en el recreo en este caso, ventilar antes de que entren los niños a la sala, después, y así mantener un buen adecuado flujo de aire, una buena calefacción, por así decirlo, sin usar calefacción. Y, por supuesto, lo más importante es abrigarse por capas, cosa que a medida que va aumentando la temperatura durante el día, nos vamos sacando las capas y evitando pasar frío y resfriarnos, por supuesto, que es lo que más temen, y volvemos a lo mismo. La mascarilla no solo nos protege de los virus, sino que también nos protege del frío del aire, de esta forma calienta un poco más el aire y evitamos los contagios. Doctora, le quería preguntar específico por la vacuna y la influenza, porque desde que se comenzó su plan, la campaña, que fue a mediados de marzo, siempre se ha solicitado que se haga antes de esta fecha. Estamos todavía con el plan de vacunación. ¿Alcanzo a estar inmunizado pensando que tenemos varias semanas donde se demora en crear esta capa protectora? Sí, los anticuerpos se demoran aproximadamente 15 días. En los que ya recibimos nuestra vacunación anual, es mucho más fácil generar estos anticuerpos en 15 días, pero cuando los niños reciben su primera vacunación de influenza, reciben primero la mitad de las dosis y a las 15 días después la segunda mitad. Por lo tanto, después de la segunda dosis, 15 días después, recién va a tener inmunidad para el virus. Todavía, por el fondo, por la contingencia, se sigue vacunando, pero el pic de influenza probablemente se alcanzó en estas semanas cuando se tomó la decisión de llamar a las vacaciones para evitar grandes contagios. Eso le quería preguntar, porque una cosa es el pic de la curva, es decir, el número de virus que está circulando en el aire, y otra tiene que ver con el retorno a clases. ¿Pudiésemos tener un repunte, aunque no tengamos el pic máximo de circulación? Podríamos tener un aumento con respecto a las semanas anteriores. Probablemente no el pic de la curva, porque obviamente la carga viral ha ido descendiendo y también hay muchos que ya han tenido el virus y por lo tanto no es una inmunidad permanente, pero por lo menos puede ser momentánea, dependiendo de los serotipos de cada virus que ya han tenido. Pero podríamos... La verdad es que hay que estar alerta en estas próximas dos semanas para ver cómo es el retorno a clases, pero probablemente sí ha servido mucho esta decisión de llamar a las vacaciones. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Quisiera preguntarle por la vacunación. Usted llamaba a reforzar ese llamado, valga la redundancia, a la población. Y hay gente que ya está hablando de una eventual quinta dosis, pero resulta que el 50% de las personas que debieron haber recibido su cuarta dosis aún no se vacunan. ¿Qué falta? ¿Falta un llamado más potente quizás de la autoridad para que esas personas vayan a vacunarse y de paso proteger así a los más chiquititos de las casas? Nati, esto yo creo que es una policía súper personal. Hay ciertas cosas que influyen con el llamado de las autoridades, por supuesto, pero también hay una cosa que tiene que ser con el autocuidado. Y la gente tiene que ser capaz de reconocer qué necesita y cuándo lo necesita. Muchas veces siguen todavía las aprehensiones y lamentablemente hay colegas que también siguen llamando a que no es necesaria la cuarta dosis, aunque solamente los inmunocomprometidos. Eso, entre comillas, queda criterio nuestro también. Y ahí es donde podría estar la falencia personal. Pero, por otro lado, también siguen habiendo lugares en que no les permiten a los trabajadores a salir a buscar la dosis que les falta o no hay vacunatorios abiertos todos los fines de semana. Oh, justo estábamos conversando ahí. No depende del resto. Berioca, te escuchamos. Sí, para que termine la idea, retomamos el... No sé dónde nos quedamos. Pero aparte de reforzar la posibilidad de que se puedan pedir permiso para ir a vacunarse, especialmente en el mundo laboral. Exactamente. En el fondo, la gente tiene muchas veces la intención y no les dan los permisos. Y por otro lado, en los lugares donde hay muchos trabajadores, también se puede pedir que el consultorio más cercano los vaya a vacunar, así como ocurre en los jardines y colegios. Y esa es una gran medida para que todo el mundo pueda tener su cuarta dosis y tener su esquema de vacunación completo. Perfecto. Más claro, imposible, le quiero agradecer a la doctora, a la pediatra broncopulmonar, Gemma Pérez, por este enlace, una jornada donde está bien helado, debo decir. Hoy día fallé con el gorrito por salir apurada, atrasada, igual que a lo mejor varios de los niños, niñas y adolescentes que hoy día retornan a sus clases con todo el ánimo nomás, pues de día lunes ahí buscando la energía. No he visto ningún escolar, no hemos visto de hecho nada, 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 el llamado también a vacunarse, así que aprovecha ahí también esa oportunidad si es que va a retornar al colegio y varios lugares y puntos de vacunación donde pueda hacerlo. Nos sumamos entonces a ese llamado y a ese ánimo que damos acá también desde el estudio de Tele13. Gracias Berio, gracias también a la doctora por todos los detalles. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.